Bueno, mi llegada a Grecia se dio bastante rápido, porque, bueno, para comentarles un poco, el dueño del club acá en el que estoy es un jugador de fútbol, se llama Panagiotis Taxidis, que juega en el Leche, de Italia, y también ha jugado en selección acá de Grecia. Y bueno, él tiene un amigo que ha jugado en el fútbol que es argentino, de la cual este amigo argentino tiene amigos en Santa Fe. Y bueno, el dueño del club quería traer cuatro jugadores argentinos, entonces por intermedio de su amigo le pidió que buscase jugadores. Así que bueno, pasaron varios videos al dueño, entre ellos era uno de los míos, y fui, por así decirlo, seleccionado, entre diez, fui seleccionado, y bueno, se pusieron en contacto conmigo, y arreglamos todo bastante rápido, y en una semana y media, dos, ya estaba todo confirmado. Después se postregó por el tema del viaje, el tema del viaje por el tema de la pandemia, pero bueno, más o menos se sabía que estaba todo encaminado. Y con respecto a los argentinos, sí, bueno, tanto cuerpo técnico como dirigentes, que yo tengo muy buena relación, sabían de que cualquier posibilidad que a mí me surja para crecer, yo me iba a ir del club, y ellos siempre me apoyaron en ese sentido, así que agradecerles por el trato que me tienen siempre, y bueno, por cada vez que vuelvo al pueblo, tengo las puertas abiertas para tanto entrenar, visitar y saludar ahí a los compañeros, bueno, también agradecer a los compañeros, que la verdad que es un grupo increíble, un grupo enorme. Bueno, ya hace trece días que estamos acá en Grecia, en la ciudad, una ciudad chiquita, tendrá unos 20.000 habitantes, muy lindos paisajes, muy tranquila, te queda todo cerca, digamos, así que disfrutando de esa tranquilidad. El club es un club, por así decirlo, chico, debido a que también es una ciudad pequeña, así que estamos cómodos, es un estadio municipal, en el cual ahí entrenamos y se juegan los partidos, así que por ese lado contento, no nos falta nada, porque como te decía en la pregunta anterior, el dueño es jugador de fútbol, y bueno, sabe todo lo que necesita un jugador, así que el trato para con nosotros es muy lindo. Con el idioma griego se complica muchísimo, porque tené en cuenta que es hasta otro alfabeto, son otras las letras, difícil, difícil, imposible de leerlo, muy difícil entenderlo, y bueno, acá se maneja mucho el inglés. Yo no tengo un inglés fluido, así que también me cuesta, estamos usando mucho el traductor, tanto yo como mis otros dos compañeros. En cuanto al, en el plantel tenemos el profe, el preparador físico, que habla un poco español, así que bueno, él más o menos nos va diciendo, y además tenemos un compañero español que habla inglés, entonces también por ahí si no entendemos algo le preguntamos a él. Y al ser, bueno, nosotros tres argentinos, se hace más fácil, por el tema del vestuario, los entrenamientos, porque al estar, si estuviera solo, es complicado, porque bueno, el idioma, muy difícil, muy difícil. Desde que llegamos, ya jugamos tres amistosos, y bueno, en cuanto a cómo me fue, yo siento que de menor a mayor. Ya al tercero amistoso me sentí mucho mejor, más suelto con la pelota, un poco más rápido, con más dinámica. Así que bueno, tranquilo también, porque sé que hace bastante que no jugamos al fútbol, entonces faltan algunos detalles, y bueno, también hay que ir conociendo de a poco a los compañeros, que como te decía antes, con el tema del idioma y no poder hablar, por ahí se hace un poco más difícil. Pero bueno, lo importante es que ya estamos jugando, y eso es lo lindo. Con respecto a la pregunta de la competencia, es un poco raro, porque supuestamente va a haber una reestructuración, y va a haber una reestructuración acá en el fútbol de Grecia, y todavía a esta fecha, el 15 de septiembre, no la confirmaron. Bueno, supuestamente mañana saldría un comunicado, en la cual ya se definiría todo cómo se jugaría, pero en principio son 8 zonas, me parece, no, 10 zonas de 14 equipos, en las cuales terminan ascendiendo 4. Pero bueno, no está nada definido todavía. Así que estamos en veremos en ese sentido. Pero bueno, mientras tanto, el equipo está entrenando, haciendo mucho amistoso para cuando arranque el torneo, estar de la mejor manera. Con respecto a mis objetivos, han cambiado, porque bueno, siempre fue un sueño venir a jugar a Europa, y que se haya abierto esta puerta, esta oportunidad, es una alegría enorme. Así que a tratar de aprovecharla, de destacarse, de andar lo mejor que se pueda, para bueno, escalar en cuanto a categorías, tratar de llegar lo más arriba posible, sea cualquier categoría del fútbol europeo. Y bueno, después ver a medida que vas dando los pasos, qué es lo que, para qué estás. Pero bueno, muy feliz por esta oportunidad de jugar en Europa y ir conociendo otra cultura y otro fútbol, porque por ahí uno lo veía desde la tele y quería ver cómo se sentía desde adentro. Y bueno, ahora que estoy acá, aprovecharlo al máximo y sobre todo disfrutar esta nueva oportunidad. Y bueno,